Además, legado, cuyo aporte, cuya sola presencia, es ya todo un hito en la historia mariconeril peruana. Como ustedes, el gran Juan Carlos Ferrando, que nos acompaña esta noche. Mi nombre es Juan Carlos y vengo de Lima. Por la nación de misa, evidentemente. Pero qué pena, que no hay pasarela. Es que ya no me quiere subir a la pasarela, pues me dice que le saco varices a la pasarela. Pero además, es que somos competencia de peso para cualquiera. No, pero tú, yo llevo la de ganar hace rato. Pues ligeramente, por unos años también. Y yo hernia. Feliz, porque estoy pasando un momento en mi vida muy importante. Yo pensé toda la vida, y contigo hemos tenido muchas discusiones, porque yo soy el Mahatma Gandhi, de que pienso que con mis protestas pacíficas vamos a llegar lejos, y esta vez sí cumplió. Pero bueno, es una vez, ojalá que funcione, que siga funcionando. Pero no siempre, y tú sabes. Sí, casualmente el otro día me dijeron, pero tú que sigues esta onda pacífica, ¿por qué fuiste a la...? Porque a veces me sacan de quicio. Yo vi a mis amigas tiradas en el piso, arrastrando a mis amigos por toda la pista, ¿cómo no voy a salir a...? Estuve con Cecilia Valenzuela en una entrevista, y me dijo que por qué provocábamos. Pero yo me pregunto, ¿quién provoca a quién? Si la iglesia por siglos nos ha machacado, que no somos seres humanos, que somos las mercaderías falladas, como yo le contesté en radioprogramas a un cura, de que qué mercadería fallada habla tu jefe, le digo yo, que no nos ataquen a nosotros, que se quejen a su jefe, que manda la mercadería fallada. Y si la sigue mandando, sigue llegando más. Y por último, de repente, ese es el modelo que ellos no quieren aceptar. Oye, pero además es una institución que no ha cambiado ningún pensamiento, ninguna costumbre, ¿desde qué siglo? ¿Desde el siglo IV por lo menos? Espérate, no, es que lo más gracioso, que la entrevista con Cecilia estuvo muy simpática, hasta que me dijo, hasta que yo no aguanté, le dije, ¿qué puede esperar de una institución? Que el siglo XII no cambia su forma de vestir, o sea, si no evoluciona la vestimenta, ¿qué puede esperar de las neuronas? Bueno, y que no cambia la forma de pensar desde el siglo IV, o sea, ¿qué te puedo decir? Sí, pues. ¿No? ¿No te imaginas si no hubiésemos tenido esa traba? ¿Dónde estaría el hombre? Pero ahorita estaríamos en Marte, tomándole una piña colada. Yo creo que un martini o una cosa un poquito más roquetiña. A mí me encanta el Virgin Mary, no por lo virgen, pero sino porque no me gusta el trago. Qué río, pero este fin de semana nos ha sorprendido, te cuento. Yo he estado, además debo disculparme, con los dos o tres fieles seguidores que debe tener este programa, además de la gente de la producción, claro está. Muchas gracias por haberme invitado, creo que me voy al baletón y estoy ahorita. Desgraciada. Porque durante las últimas semanas he estado desconectado, he estado viviendo el amor, estoy así a punto de casi casi largarme para matrimoniarme, y ese fin de semana la loca llega así exhausta a su casa, prende la tele, y dice ahí vamos a ver las telenovelas. Entonces pone un canal que la loca nunca ve y encuentra a Juan Carlos sentado frente a Beto Ortiz. Entonces yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué ha sucedido? El fin del mundo, los mayas, los aztecas, ¿qué pasó? Yo no sabía que estaban haciendo el ritme de cuna de lobos, ¿sabes lo que ha hecho? Efectivamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se te pasó por la cabeza para centrarte con Beto? Bueno, los dos momentos más importantes de mi vida han sido creo que con Beto, porque la primera vez fue hace 12 años cuando me invita a su programa. Cuando te sacó del clóset. Me invita al programa y me enseña un periódico que decía, hijo de Fernando tiene mariachi hace 15 años, ¿te molestan esos titulares? Y le dije, claro que me molesta porque no son 15, son 20. Le dije, en esa época eran 20, ya tengo 33. ¿Te imaginas? Y yo me preparé, Giovanni, porque yo sabía que el día que mi papá muriera, los periodistas habían respetado mucho a mi papá. Entonces yo veía una entrevista a David Bowie, veía una entrevista a Prince, veía una entrevista a gente abiertamente homosexual, a Bo George, y veía cómo contestaban en las preguntas fuertes. Entonces me preparé y el día que me llegó, lo tomé con una naturalidad como debe ser, porque creo que el ejemplo, como sigo, es nuestra mejor protesta. Si yo lo tomo natural, si yo me invivo, a veces subestimamos al público. Después de esa entrevista me tocó ir con Tornado a Huánuco, eran las fiestas de Huánuco, hacer un videoclip, aprovechar con... ¿Tú crees que yo quería bajar del bus? Habían 5.000 almas recibiendo a Tornado, y yo había dicho que era gay el día anterior, me asista, quieras o no, se me verá muy seguro, pero tenemos una inseguridad todas, como ser humano que somos, dentro. Entonces tuve que bajar del bus, pues no podía quedarme. Bajo y se me acerca un teniente gobernador, porque estaban todas las autoridades. Se me acerca y yo dije, Dios mío, hoy me exorcizan. Aquel aplauso de hierba. O que empada o algo así. Lo felicito, hay que tener muchos huevos para hacer lo que usted ha hecho. A veces, y como él siguió mi vida, y lo que le digo al público, no hay que subestimar al público. Y no con esto quiero que se hagan la gritaza, hay que ir o que le digan a su familia. Cada uno tiene una historia diferente, yo no voy a incentivar a nadie. Pero lo que sí, si damos el paso nos asustamos, pero si lo damos, te funciona maravillosamente bien. A mí me ha funcionado, nadie hasta ahora, he estado en un estadio en Tedo, con 50 mil chiquillos de todos los colegios, para el Día del SIDA, con Ernesto Pimentel, nadie me gritó un cabro, ni un maricón, ni nada. Era drag queen, Ferrando, hasta chichas, el nombre de mi hermano me decía, pero yo feliz. Y te lo juro de que, yo era el primero asustado. Ahora, con esto de que salió Alfredo, ha funcionado maravillosamente bien. Lo que pasa es que yo sospecho que en realidad muchas veces es más el miedo que nosotros mismos tenemos, de lo que la gente va a decir, que la familia, que los medios, que los periodistas, que la sociedad, que la vecina, etc, 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 pero nos morimos de miedo porque hemos sido criados en una sociedad que nos ha impuesto el miedo, que nos ha dicho, tienes que tener miedo, tienes que esconderte, tienes que guardarte, tienes que aprender a caminar derecho, tienes que imposar la voz, tienes que hacer que todo, que nadie se dé cuenta. Giovanni, yo tenía 12 años, entraba en los 60, entraba al escritorio de mi papá y me traía la máquina esa de doble, de carrete abierto, de cinta, me grababa y me corregía mis mariconadas, mis amaneamientos, me filmaba con 8 milímetros, porque no había ni super 8, imagínate qué viejo fuera. Qué refinada. Tenía que mandar un rollo de 3 minutos, no lo revelaban en Lima, en Panamá, esperar dos semanas, que regrese el rollo, para poder verme, para corregir mis amaneamientos, Giovanni, por Dios, vivíamos enfermos, hasta que a los 16 dije, o me quieren como soy, o no me quieren, pero yo no voy a vivir en función de. Hice mi vida, supe manejar la rienda porque tampoco quería ir, queremos o no, ellos son de otra generación, tu papá, tus abuelos, tus tías, entonces hay que saber manejar las cosas, yo los quiero mucho, y yo sabía que a mi tía le iba a seguir besando al padre Urraca los pies, o iba a seguir yendo donde nuestra santa masoquista a tirarle el deseo al pozo, pero había que saber cómo enfrentarlos y cómo es... Y hay que tener en cuenta que además los tiempos han cambiado, la sociedad tremendamente católica, conservadora, que teníamos hace 30 años, ahora ha cambiado. Pero yo leo una pregunta al público, ¿por qué tenemos que vivir en función del otro? ¿Por qué? O sea, si me mudo a un barrio musulmán, tengo que ir a un barrio budista, no puede ser. Tenemos nuestras propias decisiones, nuestras propias creencias, yo la verdad que ya digo, vivo confundido, porque si digo, tengo miedo que me encarajan. Es que en realidad ya yo la verdad estoy absolutamente harto de esta pontera, de esta cojudez de tener que preocuparte por qué es lo que piensa el otro, qué es lo que opina, cuáles son sus creencias y qué sé yo. Y querido, este fin de semana, a pesar que tú sabes, yo tengo 300 mil diferencias con Beto Ortiz, creo que es uno de los sujetos más cuestionables de la televisión abierta en el Perú, creo que además no tiene ningún tipo de aporte, sino que única y exclusivamente ha utilizado la mariconada para colocarse y vender. Sin embargo, durante los primeros minutos de su programa de esta semana, hubo una gran sorpresa cuando te presentaste con Alfredo, y tenemos el video, vamos a verlo. ¡Ah, qué lindo! Que se pongan las luces, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Un aplauso para Alfredo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Oye, sube bien. Primera vez que estar en público. ¿Cómo estás, nervioso? Digamos que un poquito, no mucho, nervioso. Bueno, yo tengo que seguir los protocolos de este programa y decirte buenas noches, cuál es tu nombre y quién eres tú. Claro que sí, mi nombre es Alfredo Caballero Reiter, conozco a Juan Carlos hace 35 años, y soy su pareja, hace 33. ¡Oh, un aplauso para él! Buenas noches, Blanca. Buenas noches, ¿cómo estás, Letito? Tú eres la sobrina de Juan Carlos. Sobrina de Juan Carlos, hija de Chicho. Pero es una sobrina casi hija, ¿no? Sí, para mí mi tío es... Se fue mi papá y quedó mi gordo, y para mí mi gordo lo es todo, también mi amigo, mi hermano, mi tío, todo. Y hablando de celebridades, miren nomás quién ha venido esta noche. Buenas noches, Toñizonte. Buenas noches, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa verte por acá. Así son las sorpresas. Bueno, supongo que tienes mucho que contarnos sobre Juan Carlos, porque han compartido escenarios durante años, ¿verdad? Sí, lo conozco. Bueno, tiene una cosa, Giovanni, yo con Beto Ortiz he tenido muchos pleitos, pero si vamos a tener que poner las cartas sobre la mesa, tengo que agradecerle mucho a Beto, porque Magari me estaba sacando la mugre, que ajo que me decía, yo no entendía lo que es una drag queen, o lo que yo hago en un escenario, lo mío es cómico, jamás pues con esa pecha. Y los dos momentos más grandes que me han servido más ahora para poder mandarles un mensaje subliminal a tanta gente de ver una pareja gay, cosa graciosa que en los últimos años, los 14 de febrero, somos la pareja más estable de la farándula, ¿puedes creer eso? Y eso me enorgullece, me enorgullece que Alfredo haya aceptado dar la cara, porque todos evolucionamos. Yo, Alfredo, supimos llevar al comienzo los primeros 5 o 10 años, ¿tú crees que me permitía una foto de drag queen en la sala de la casa? Ahora él me las amplía, él me las toma, él me pinta. Produce los videos. Produce los videos. Yo además tengo una foto maravillosa de Alfredo y tuya, de una sesión de fotos que hicimos hace 2 o 3 años con el mall, donde Alfredo está maquillando a Juan Carlos, y Alfredo es alguien a quien el público casi no conoce. No, y no solo eso, no es el estereotipo del cliché que tiene la gente de un gay. Comenzando yo, un gay calvo, antiguamente el gay era el peluquero de tu mamá y no existía otro. Entonces ahora pueden ver todos los matices, Alfredo, ni por acá se te... para esa gente, obvio, para nosotros es normal, ver un Oscar Agarteche, un Eddie Blume. Para los que estamos acostumbrados a decir, de tipo más ursino, por así decirlo. Claro, claro que sí. Entonces qué lindo que ahora vean eso, ¿no? Que encima, que sea tan valiente en esta sociedad de salir a decir, cuando Beto le pregunta quién eres tú, soy la pareja de Juan Carlos, tú no crees que a mí me suben unas maripositas. ¿Qué sentiste en ese momento? Es lindo, es lindo porque sobre todo que es parte de afianzar más, te quiero mucho. Es salir a decir, no solo caballero, porque caballero es un apellido muy común, caballero Reiter. Entonces, al comienzo, su familia, terrible, ahora me adora, me quiere mucho. Y a los 33 años después, ¿cómo no te van a querer? No, es que todos tenemos cierta familia y él tiene la parte pituca de su familia y el otro día, en una exposición de cuadros, una de las tías, no quiero decir apellido, porque todavía lo respeto, se acerca y le dice, Alfredito, entre las tías de él, ¿cuándo te casas? Sabiendo que 50 años, 30 años, ya no puedo ver el tarú, ya, entonces se agarra por jodas, ¿no? Un momentito, tía, Juan Carlos, ven tía, mi pareja, casi, mira, parecía con Dorito, o sea, eso me encanta de él y eso, esas actitudes, no se las he inculcado yo ni nada, han nacido de él, será por eso que vivimos, muchos me preguntan, ¿cuál es el secreto? El secreto es querer y vivir el día. Él me decía, cuando compramos un año, cuando compramos cinco años, no, cuando llegue ese día, ese día decidimos cómo lo celebramos, porque haces muchos planes, de repente llega ese día y no tiene plata, carajo, o sea, no, vivimos el día, si mañana me muero, puedo decir que me voy bien bailado, bien comido, porque hoy día lo voy a vivir al 200%, yo creo que esa es mi filosofía y así van a durar mucho, mucho, porque además, dentro de todas las revelaciones que hiciste este sábado, digamos, cosas tan fuertes como la decisión de desconectar a tu padre, la forma en la que Chicho pasó sus últimos días, etcétera, etcétera, lo del pago que hacían algunos políticos para estar en trampolín, pero nada de esto ha aparecido en los periódicos los días siguientes, el tema central ha sido mira estos maricones que tienen 33 años juntos, es más, yo en ese momento seguí el programa por Twitter y ahí no recuerdo quién puso así como este ¿por qué no le dicen al papá de Humala que Juan Carlos y su pareja tienen más años que Nariño y Ollenta juntos? Oye, pero no sé si tuviste, a veces hay que aplaudirle mucho al periodismo muchas cosas, Marquitos, el reportero de que ahora trabaja para enemigos públicos, tú no viste la entrevista cuando se disfrazó de mujer y entrevistó al papá de Humala? Claro, hazañísimos. Sí, pero dime, hay a veces, ¿qué te digo? hay momentos heroicos en esa batalla de nosotros y eso fue sensacional, sensacional, no, y lo que tú dices es cierto, cómo ha calado la relación mía con Arceo y ese es, a ti te consta que muchas veces nos hemos peleado porque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas y como todos es una comunidad en la que tenemos y diferencias y qué bonito que haya funcionado esto, como yo te decía a veces, yo pienso que mi relación siendo pública hace mucho más de hacer cualquier laberinto que mostrar cómo me quiere, cómo nos queremos y que no le hacemos daño a nadie y somos aceptados por el mundo y el mundo nos quiere. ayer he estado en Villa El Salvador ochocientas personas me han aplaudido y ochocientas de pase cuatro, o sea, de cuarenta para arriba y acá había muchos niños, pero los niños, pues, el joven de por sí es, 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 protesta, es, es, valiente, pero no, esos eran señores de esos que van a la iglesia el domingo con sus familias y todo, ellos me han dado la mano, me han dicho qué lindo, qué linda su pareja y dime si eso no es un avance, Gio, eso es un avance que, 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 que no lo vemos, que no lo vemos, no lo salvamos y, y me atreví porque llegué y dije voy a entrar por el escenario, no, ni ven, me ven a entrar por el umbral y dicen, señor Juan Carlos Ferrando, mira, ochocientas personas voltaron y era Villa El Salvador, un aplauso que, y yo comí, y sabés que, mi única reacción fue hacer a los mis, hacía hacer, jajaja, y hacía, hacía mis venias, gracias, poquito a poco, pues ese, y te digo que funcionó, funcionó, qué lindo, claro, les hablé desde que la Peña Ferrando iba al cine sucia, la entrada de, cuando era Tocongo, todo eso, qué maravilla, y, y la gente, no tienes idea lo que significa el aplauso para alguien que vive de eso, es una maravilla, una maravilla, porque el aplauso, no estaba bailando, no estaba cantando, estaban aplaudiendo al que se había atrevido a mostrar. No al personaje, sino a la persona. Cuando a mí me saludan en el mercado las señoras y se toman una foto, no es, yo veo, siento que no es, porque yo no me siento pues el artista, pero sí, el cariño, qué rico el gordito, súper rico, qué rico, las señoras me hacen cariño, me besan, o sea, la imagen que mi papá sacó de nosotros era la de familia, por eso, si ahora he hecho muchas revelaciones y si ahora le he contado y he mostrado a mi pareja en público esas 24 millones de peruanos que lo siento que son mi familia, el aplauso de ayer, mira, era, hasta ahora te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina de la sensación tan linda, tan linda y sobre todo que haya funcionado sin querer, porque yo nunca me imaginé contra todo pronóstico que Alfredo iba a dar la cara, no porque no, no lo pensara, sino porque todavía, casualmente, uno de los temas, perdón de mi cantinflada, pero uno de los temas es si yo adoptara un niño, me moriría por adoptar un niño, pero reconozco que el niño es el ser más villano de la tierra, yo voy a una pafa con Alfredo y ese chiquito lo van a destrozar en el corazón, no sé si viste la película Que Buena Familia, La Otra Familia, La Otra Familia, dime si... Es que es una cosa... Cómo refleja toda la idiosincrasia de nosotros. Pero una de las cosas que más sorprende a propios extraños de la comunidad es que tú tengas esta mirada más política, por decirlo de algún modo sobre el asunto de la discriminación de los derechos, porque muchas veces cuando yo he contado a amigos o a gente cercana al mall que trabajamos juntos, que coordinamos cosas, que eres una de las personas que estuvo detrás de la primera marcha del orgullo. Ojo, el mall en su momento dudaba mucho sobre si debía o no hacerse una marcha del orgullo gay, lésbico, travesti en el Perú. Y una de las personas que dijo desahuense que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y punto fue Juan Carlos. Y mucha gente dice pero si simplemente Juan Carlos se pone las plumas de lentejuelas y sale al escenario y ya está. Ese día desfilé con terno y corbata en el primer curso de mi hermano Chicho en una silla de ruedas que decía es gay, es humano, es mi hermano. Qué cosa más linda fue eso y desfilé con corbata por respeto porque quería otra imagen. O sea que la gente mira si a mí no me ven en televisión todos los días es porque yo no acepto ir en personaje a muchas entrevistas y hay entrevistas no sé si tú estuviste en la conferencia de prensa que hicimos en mi casa hace 10 años y que porque yo no me disfrazé desarmaron la microonda y no hubo microonda porque yo no cómo le demostraba yo al público que hacía lleno de escarchas a las 7 de la mañana la gente qué piensa a la hora que la gente estaba tomando desayuno y yo lleno de escarchas y cosas no es por respeto es por sentido común eso es un personaje histriónico yo todo el día no voy a andar en escarchas ni en tacones de 40 centímetros ni nada es en el escenario entonces yo no voy si he estado donde Bailey he hecho un show y Bailey me ha entrevistado disfrazado pero a mí dicen no pero tienes que ir en personaje no no me gusta a no ser hago un show y en ese momento me entrevista de personaje o depende del programa que venga porque si tú un día me dices me vengo en personaje porque la onda que tiene pero un programa de entrevistas Rosa María Palacios me ha visto me vio porque yo hice con Carlos Galdós hice una de mis mis locuras es una parodia que hago de Memories cantando y poco a poco Memories y atrás mío porque yo trabajo con la multimedia y comienzan a salir los patos preciosos volando y de repente estos patos comienzan a llenarse de petróleo comienzan se ven los mares llenos inundados de petróleo los derrames de Alaska de México y comienzan esos patos nadando en petróleo y comienza a llorar esta diva y esta diva un momento que comienza a tocarse y de ahí paso al éxodo judío y del éxodo judío que comienza llega hasta el momento que sale Hitler cae Hitler y aparece Montesinos y aparecen los muertos del frontón y es alucinante y la música cada vez más llanto y como tengo unos dedos que salen luces me cojo el pelo y se me prenden las luces y volteo y al dolor que me he arranchado estoy lleno de vendajes llenos de sangre y al final saco una cita de Reiganata Gore que dice el poder piensa que los gritos de sus víctimas son de ingratitud y en ese momento me dan una escopeta cojo la escopeta y la escopeta me voy a jalar y la vengo jalando como si fuera mi cruz la escopeta y me saco la peluca y debajo de la peluca tengo un casco militar mira la protesta reviente eso lo vio Rosa María yo he visto la perfo y no solo esa Juan Carlos tiene 300 perfos contestatarias que dejan a las personas en shock y lo que muchos se sorprenden es por eso porque dicen bueno ya pero si es drag queen simplemente se pone un poquito de maquillaje las escarchas a lo loco un par de plumas los tacos es toda una onda y esta o sea pero nadie ve esta cosa más política de propuesta que hay detrás de la peluca de mensaje el teatro es un mensaje el teatro es transmitir y si puedes transmitir aprovechar como ahora aprovecho el este momento que están viviendo del escándalo de mi papá para mandar los mensajes subliminales no tan subliminales abiertamente si obviamente los uso para que dice un dicho no sé si va a sonar fuerte con paciencia y saliva un elefante se tiró una hormiga entonces yo pienso que hay que usar la estrategia nada más y llegan mejor los mensajes a veces a veces claro pero tú también has estado en momentos en los que hemos tenido que confrontarnos también recuerda en la plaza de armas cuando nos enfrentábamos con los policías pero como no iba a salir a defender después de ver esas imágenes a todos a la comunidad arrastrándola por el piso y decía ay tú no sabes lo que me pasó no te he contado esa anécdota ese día que íbamos a dar la demostración de afecto después de lo que había pasado que arrastraron a las chicas fue terrible para mí eso no se lo deseo a nadie llego yo a la plaza de armas te acuerdas que nos habíamos citado para esa demostración de afecto yo veo en la catedral un montón de gente y dije ay déjenme pensando que eran ustedes me bajo y de repente veo un montón de gente rezando y sabe en medio del enemigo rezando el rosario de espaldas a la plaza de armas además entonces viene me agarran los periodistas de que ese momento que piensas mira como están rezando y alfredo mi pareja están rezando para que no vengan más curas pedófilos pero tú no sabes la sensación de bajarse en medio que te digo es como que no pero si a mi me pasó exactamente lo mismo porque yo dije ay que rey que las locas se han puesto en la catedral para que no se agregan que Moshe Dayan se equivoque y aterrice en medio del campo de Auschwitz o Dachau así es así es oye no hablando ahorita me dicen el peor error el peor momento de tu vida fue lo de tu padre y te lo digo una cosa ahí vino mi memoria claro la muerte de mi madre obviamente pero cuando estuve en Dachau en Alemania y estuve nunca me imaginé yo que el ser humano podía llegar a tanto a tanta ay no y lo peor de todo Gio que en el colegio tenemos historia universal nos enseñan todas estas desgracias Auschwitz Treblinka Dachau y seguimos matando entonces para que sirve tanta historia pero además nos enseña incompleta porque nos hablan del holocausto judío pero se olvidan de los gitanos de los comunistas de los artistas y los homosexuales y la historia del Perú por ejemplo a un Abrambal de Lomar era un dandy ¿por qué no dicen que era gay? yo hice mis y me da mucha cola la historia del Perú porque la que nos enseñan la guerra del pacífico no tiene nada que ver yo estudié en Londres en la BBC y al final de tu tesis la mía trabajas tú para lo demás del curso entonces yo fui para la chilena fui este floor manager y me soplé toda la guerra del pacífico y estaba en Inglaterra donde podía leer todos los tratados todos los contratos que no era Perú con Chile ni Bolivia por sus cosas era por el por el salitre y por la línea del tren no y era por el salitre porque en esa época era el oro blanco era el oro blanco y era verdaderamente los quilapayún cuentan la historia en la cantata para Santa María y hay tantas cosas que ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio? ¿por qué Basadre o tantos historiadores no cuentan la verdad nos disfrazan hasta estoy seguro que hasta crean para tener todos nuestros feriados dime si no son derrotas de batallas maquilladas además a partir de este lado más humanísimo que qué sé yo y lo otro es que nos enseñan una historia del Perú donde los gays no existimos así es o sea donde no existían las sacerdotisas travesis en la época incaica Capuzano Giuseppe Capuzano Giuseppe en su museo el museo travesis del Perú hay una foto de Valdon Omar ¿por qué no está esa foto en los libros de historia del Perú? Pucha mira yo soy Rambo al lado de pero así está pero no me importa pero por qué no dicen la verdad si él tenía los cojinetes de sacarse una foto así y hacerla pública ¿por qué nosotros la escondemos? y en todas en las historias que hizo Guerrero o historias de bronce que estaba la historia de Valdon Omar era un dandy y que el palé con ser era una mariconada pues era el baletó de la época lo que sea pero por qué no dicen la verdad ¿por qué se esconden? acabo de ir a ver el banquete de María Tegui de 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 cuatro tablas de Mario Delgado mi amigo del alma y cuando terminó la obra hubo un debate y yo le dije pero por qué lo sacan tan macho a Valdon Omar entonces me miraba Mario pero yo me levanté y reclamé ¿por qué no dicen la historia de verdad? ¿por qué? ahora que Guerrero que el canal 5 que la historia de bronce lo 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 disfracen te lo acepto pero no Mario de cuatro tablas con el con el background que tiene de protesta de neoteatro de tantas cosas que no tenga los cojinetes de sacar no con eso quiero decir de hacer una loa la mariconada y ni sacarlo en regia pero aunque sea pues una plumita que se le salga para poder tener personaje pero además por lo menos reconocer cuál es el aporte histórico de los gays de las travesis de las lesbianas en la historia del país que lo disfrace Rafael Rey lo acepto pero no cuatro tablas pues querido pero es que yo no te conté no les hemos contado hace un año justo para el aniversario del mall decidimos pintar la casa con un mural fabuloso de la brigada muralista donde aparece Tupac Amaru este una versión drag ya donde aparece este mariate ya en bikini ya y no por un asunto de como mucha gente mucha gente de la izquierda nos escribió y nos llamaba indignada que cómo era posible que nos estábamos burlando bueno pero también hay que explicarle al público que gracias a la izquierda los pocos derechos que tenemos en el mundo los iniciaron por la izquierda fue que ganaron en España y así ahí se prendió la mecha exacto o sea si alguien nos apoya o alguien tiene emociones que a favor de nosotros es la izquierda del mundo sí pero la peruana o sea acá la izquierda y la derecha peruana se parecen tanto 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 en su homofobia porque tenemos o sea esto a gente tipo de los partidos de izquierda recalcitrante que uno se entera que cayó el muro de Berlín y que en ese momento están celebrando con muchas sodas la victoria de Chávez a pesar que Chávez no haya dado ninguna conquista y ningún avance para bueno ahora 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 están están habiendo unas propuestas de izquierda parece que se vuelven a unir de otra forma pero ojalá que no sea esa misma con fuerza ciudadana pero donde digamos hay gente muy progre tipo Javier Descansé con quien hemos trabajado añísimos y todo eso pues el par de veces que tengo mis cuestionamientos pero y lo sabes pero querido ya que estamos en la parte política no sabes la semana pasada o antepasada estuvo Bedoya del PPC en este estudio como Fernando Vivas y no imaginas lo que dijo vamos a escucharlo me muero ¿qué es? Yo creo que usted un estudioso de la doctrina de la iglesia como fundador del PPC que es ¿puede haber un PPCista laico? por supuesto social cristiano social cristiano en Alemania perdón y también en Alemania ¿puede haber un PPCista agnóstico? sí ¿ateo? también porque nosotros ¿gay y que esté por la unión gay? no uy ahí está que no puede haber un PPCista gay ¿puede haber un ateo? ¿pero no puede haber un PPCista gay? yo no sé si lo sabrá si lo sabrá y no han salido del closet no los conozco en su plenitud y que se mantengan donde está porque para nosotros pero pueden tener un voto de conciencia en ciertos temas así es pueden coincidir con nosotros en las políticas que corresponden implementarse en el país pero entre las cosas que nosotros conceptuamos como fundamentales que la alianza o la unión natural es entre un varón y una mujer bueno y eso sí vamos a discrepar puede haber un PPCista laico un PPCista agnóstico pero no gay y si es gay que se quede en el closet y ese el partido el PPC era quien proponía a PPK el supuesto candidato progre o sea moderno hagan un poquito de memoria hagan un poquito de memoria que le dijo Lourdes Flores la jefa de él a Bailey cuando le dijo tendrías un ministro gay y dijo no o sea el ministro de salud puede tener la cura contra el sida pero si es gay no sería su ministro por dios que pensamiento más antidiluviano o sea no me extraña lo que haya dicho el señor que lo conozco porque era amigo de mi papá y a él también en Miami lo conocí pero no me extraña es opus day pero en su máxima expresión por dios pero lo que yo no me explico que alguien del PPC dice que Bedoya diga esto o sea que lo que lo piense en un tono tan 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 open mind pero ellos piensan que siendo y para mí es terrible es un retroceso no eso es un retroceso o sea acá no hay ninguna diferencia con el medioevo o sea esto es el que logramente la inquisición sí pero lo que a mí me sorprende no es que Bedoya piensa algo por el estilo me sorprende un poco que se atreve a decirlo con tal esparpajo pero bueno el Perú es el Perú y estamos más cercanos de los países islámicos puede haber un PPCista agnóstico entonces como el Partido Popular cristiano cristiano por dios es que sí lo dijo claro pero lo que más me sorprende es que con declaraciones públicas de este tipo haya gays que voten por el PPC eso es lo que yo te juro que no entiendo no entiendo no entiendo no lo puedo entender como no puedo entender yo me hice agnóstico cuando le llevaba payasos a los niños de neoplásicas y simplemente el día que un budista un musulmán un católico un evangélico un rosa de sarón pentecostal bautista me dé la respuesta ese día creeré pero nadie me la da y la he buscado en todos lados qué culpa tiene un niño de tres añitos cuatro añitos de sufrir climoterapia y un cura me dijo un día no son las pruebas que te manda Dios yo le dije pero tu Dios es un masoquista maldito que como le destroza a un niño para que entiende el padre que ha pecado es que las premisas son ilógicas no entiendo a ver si le manda más pruebas a Fujimori quizás así nos animamos a indultarlo porque ya francamente en lugar de hacer un museo de la memoria deberían inculcarnos memoria a nosotros no tenemos memoria no tenemos memoria la santa inquisición para este señor de hoy debe estar vigente bueno pero ojo el PPC yo no sé si tú sabías que fue uno de los partidos que participó en la constituyente del 93 de Fujimori fue el partido que le puso el candado al matrimonio en nuestro país o sea es gracias al PPC que los gays que las lesbian que Juan Carlos y su pareja no pueden casarse en este país y que necesitarían una reforma constitucional es decir tres dos tercios del congreso durante un año para poder casarte con Alfredo lo más alucinante que si tú vas individualmente entrevistas a cada uno todos nos adoran todos nos quieren y todos están a favor a la hora de votar nos sacan porque ese doble discurso eso es lo que a mí me molesta el otro día yo bajaba del mercado bajé primero del taxi y Alfredo se quedó pagando en esos pasos y un señor me saluda buen lindo que lindo yo sigo y de repente Alfredo venía atrás mío y el señor ahí va el cabro el hijo aferrado pero por qué ese doble discurso que se siente más macho este señor y sé lo que hizo Alfredo Juan Carlos ven el señor dice que eres un cabro asqueroso yo no he dicho nada entonces quién es más maricón bueno también eso está mal porque por qué asociamos la palabra maricón a la cobardía yo no sé por qué ahorita a mí se me acaba de escapar lo que pasa es que eso tiene que ver también con cómo la sociedad pretende restarnos cada vez más valor por ejemplo yo reivindico el uso de marica maricón e intento romper cualquier relación con esto de cobarde porque justamente quienes pretenden asociar marica a cobarde es justamente para restarnos valor para disminuirnos chema salcedo me entrevistó y le digo chema le digo te puedo hacer una crítica encantado me dijo en un programa de fulanos y menganos anterior invitaste a Aldo Araujo y lo entrevistaste maravillosamente bien y después entrevistaste a un nutricionista entonces estábamos hablando de esa asociación del gay con el sida con todos esos estereotipos y agarra y dice y empezaste a entrevistar al nutricionista y el nutricionista te dijo te dio una información de que la piña era buena para el sida ¿qué hiciste? volteaste y miraste a Aldo Araujo señores del mall miren la piña es buena para el sida o sea su subconsciente inmediatamente nos asoció con el sida cuando ya está ahora que sea hasta cualquiera pero no a chema pues claro y chema es una de las personas que tiene por lo menos públicamente el discurso más correcto pero ya ves como sucede en las mejores familias bueno y también nos pasa al interior de la comunidad ¿no? porque tenemos a varios homofóbicos por ejemplo Beto se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por ridiculizar por hacer mofa de las luchas por la igualación de los derechos gays ¿no? entonces ¿qué se siente tener este rollo así tan claro de que hay que transformar la sociedad al flak y tener al frente a Beto que no sabes con qué discurso te va a salir pero de repente ahora Beto se puede limpiar con lo que acaba de hacer me ha dado a mí un balcón maravilloso y no solo un balcón una promoción alucinante que todavía sigue y mañana grabo con Carlos Álvarez y pasa mañana en el cartel y me siguen invitando y me siguen invitando y sigo teniendo balcón entonces quizás se está limpiando con esta actitud ¿no? uno ahora si es por rating no lo sé pero al menos me ha dado ese balcón y me ha dado pues esta difusión alucinante de los que no somos el cuco bueno la debía de hace buen tiempo sí yo se lo dije yo se lo dije en abre los ojos le dije Beto le dije yo con él he tenido unos encontronazos terribles lo recuerdo además me vas a decir a mí que tú sabes todos los cuchos que tengo con Beto tú sabes pero te digo Giovanni que si vemos en frío toda esta mesa hemos avanzado bastante hemos avanzado bastante claro que a veces queremos queremos metas inmediatas pero sabemos pues que estamos conocemos nuestra idiosincrasia conocemos nuestra sociedad conocemos el terreno que pisamos y poquito a poquito estamos aplanando terreno para muchos ya para mí es un logro aunque me digan este bueno pues ya conformista pero hijo yo he vivido las épocas que paraba un micro y no podías ir a una discoteca porque te cargaban y te encerraban en la comisaría falta la moral y conjudeces de ese estilo y ahora no pues ahora está el tantón el leyendario la jarrita el sagitario puedes ir a cualquiera nadie te saca y ustedes nueva generación están viviendo un paraíso que nosotros no vivimos pero poquito a poquito este ojalá pueda haber este en el Perú yo pienso que lo del matrimonio yo soy el primero en casarme pero no de blanco pues si no parecería la torta de blanco no de blanco parecería la torta ni amarrado al contrario pero si me casaría y sabes con Beto también te han ido entre dichos por detalles tan fáciles como el que yo no me puedo asegurar y dejar a mi pareja de beneficiario es horrible en el aeropuerto yo siempre viajo y me aseguro ahora no me aceptan Alfredo y no puedes llenar una sola forma a la hora de viajar por ejemplo un amigo Santiago se murió con Bernardo su pareja de 17 años y no podíamos incinerarlo porque la mamá no estaba comparto el mismo techo a las 24 horas por 17 años con una persona lo mínimo por eso lo de Bruce el patrimonio compartido poquito a poco yo sé que tú quieres más pero poco a poco hay que dar pasos progresivos o sea pero si seguimos con los congresos que te adora te das media vuelta y vota contra ti entonces ¿cuándo va a suceder esto por Dios? una revolución rosada ¿cómo está? ¿cómo está? se imaginan como las manifestaciones de Chávez en lugar de rojo toda bandera rosada sería maravilloso sí porque no podríamos usar la bandera porque dicen que de litirraje de 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 ay por el cojo no tenía bandera o sea por favor ahora igual sí creo que hay muchos avances es curioso en dos semanas el mall va a celebrar 30 años es la organización más antigua del continente en funcionamiento tenemos que hacer algo juntos para la celebración ahora ahora te voy a te voy a contar que se está planeando porque tenemos que hacer ay yo te imagino a ti disfrazado y pintado para que hacemos este It's raining man de Ru Paul y Martha Waltz contigo lo hago adquiero el compromiso público mire gá ok queda entonces grabado yo me pongo en tus manos hacemos un show juntos ya mira bestial que lindo me ha encantado y al diarraujo también lo metemos a todos los presidentes del mall así como la cabra de la loca se mueren querido yo encantado pero mira es curioso el mall 30 años tú llevas con Alfredo 33 años y hasta el momento no hemos podido cambiar una sola ley todos los países en la región han podido cambiar algo o sea toda la vida hemos sido copiones porque no somos copiones porque ni siquiera por copiones me dicen por qué no me voy a Argentina a casar porque no me voy a México pero no es lo mismo yo quiero casarme en mi país que me sirve yo la historia y que me reconozca mi país así es que hago por qué y aparte que no lo veo tan bueno ya poco a poco si nosotros hemos como se dice hecho terreno ya vamos avanzando aunque igual nos falta ¿no? porque recuerdo hace ¿qué? un mes seis meses recordarás cuando a nuestro amigo a Marcos Rodríguez casi lo aboyan saliendo de la discoteca en Miraflores o a ti cuando te tiraron piedras saliendo del del teatro justo a los días de de lo que un señor tuvo que mencionar de las amenazas de de Vatters ¿no? o sea que tenemos algunas conquistas bajo esa premisa de este señor que dice de que que no es sus hijas entonces el día que vaya a otro país donde donde la ley tendrá que llevar a la chica con anteojera anteojera se los cruzan los caballos para para correr así y no ver a los costados ¿no? pero a ver adelante nada más que no vean la realidad que feo que feo que feo y lo sabe otra cosa que menoprecian subestiman el intelecto de un niño el niño sabe más que usted señora no que el niño que el horario el niño ya en los colegios mi cuñada bien histérica porque a mi sobrina de 10 años en Estados Unidos ¿sabes cuál era el juego? un montón de pepinos ahí quieren poner el condón más rápido casi se muere mi cuñada viviendo en Estados Unidos en Boston todavía ¿no? casi se muere mi cuñada todavía con esa mentalidad este subdesarrollada pero ya van avanzando por eso le digo señores el niño sabe más que usted ay que los niños los niños saben más los subestimamos como yo subestimé al público al decir que era gay y ahora no me arrepiento no se dan cuenta eso es lo que me da risa 50 años no me conocen con una enamorada bueno ahora tengo 61 pero en 50 años no me conocían con una enamorada pues por Dios ni que celibato yo no el trajecito de cura te queda solo 5 minutos para el show te contaré no más ay pero mi besuario de papa es maravilloso no me viste en el último curso que me decían tenemos que ir todas de novias porque era no al matrimonio yo estaba de papa pero con velo de novia con progresivo de papa si a veces es trasredo parámetro pero pero con gusto me gusta me gusta me gusta llegar al meollo sin llegar a rodear mucho así es eso y así lo pienso y punto aunque me tenga que aunque suene a agresión a veces pero sabes que llegan al pensamiento después de verlo y pensarlo y digerirlo no es una agresión aj sino mira con como yo en mi show le puse a muchos MCC lo firmo MCC piensan que es un número romano no es mariconeando con cultura que arriba además yo creo que es súper importante el aporte que tu trabajo a lo largo de estos años que tu visibilidad que tu lucha también desde las pelugas y los tacos y los bidudíes aporta porque luchar por nuestros derechos no es algo que solamente hagamos en las marchas o cuando salimos del clóset o qué sé yo es una práctica de todos los días o sea para nosotros que nos sabemos diferentes en una sociedad que nos dice que no valemos que no servimos que tenemos que escondernos que tenemos que aprender caminar a hablar de determinado modo o aprender a correr con tacos por ejemplo el hecho de visibilizarnos y el hecho de que simplemente ya nos llegue lo que los otros quieran y piensen de nuestras vidas es ya un aporte y tu contribución en ese sentido Juan Carlos querido yo creo que es enorme creo que necesitamos muchos otros Juan Carlos que aporten de esas no tampoco Giovanni lo que pasa conmigo es que he tenido la suerte de haber nacido en una familia ya conocida primero por la radio después por el teatro después por la televisión entonces siempre he estado en ese giro entonces he tenido la suerte y que ahora a esa familia le acompaña un escándalo entonces tengo de donde agarrarme del escándalo entonces ahí mando mi mensaje y ahora el mensaje superó al escándalo y superó todas las cosas pero lo sigo usando para que me den balcón y subliminalmente mandan mis mensajes y ha ido funcionando tal y tal caso que esta vez de todo el chongo lo que más predomina es mi relación con Alfredo que lindo y eso ahí donde tú me conoces que quería llegar si me digan Mahama Gandhi o pacifista o lo que sea pero como te vuelvo a repetir la estrategia funcionó y que lindo que lindo todo el Perú aprovecho de tus cámaras y a los que nos estén viendo de que especialmente a la comunidad heterosexual que nos vea pues a todos como como ¿sabes qué? que ni siquiera como a veces yo me refiero a mi comunidad gay pero a mí me molesta tener que hacer guetos o sea reuniones para homosexuales fiestas para homosexuales tours para homosexuales convenciones para homosexuales ¿por qué no? somos seres humanos o sea yo toda la vida que no lo que le digo a todo el mundo y a todas las mujeres que me estén viendo usted señora usted abuelita solamente servía para estar en su casa en la cocina y eran si había hasta una broma ¿cuántas neuronas tiene una mujer? cuatro una para cada hornilla entonces hasta esa degradación llegaban ustedes hasta ahorita hasta la época de Odría hasta que la dejaron de ver como mujeres y la vieron como ser humano y le dieron todos sus derechos eso es lo que les pido a ustedes no nos vean ni como hombres ni como mujeres ni como nada vean como seres humanos y dennos los derechos porque los derechos son derechos humanos no dicen si hombre o mujer y si somos diferentes pues acéptenos como somos es la naturaleza del mundo y si son y si son este creyentes así nos mandó su creador entonces pues acéptenos y su creador nos está mandando así y cada vez llegan más pues ese debe ser el modelo no lo quieren aceptar algunos en especial cierto amigo que tenemos en la catedral oye Dios mío ese señor es terrible pero lo quieren pues si tiene gente todavía que lo sigue pero yo pienso que lo siguen por inercia porque si algo ha predominado en este milenio es la lógica y la gente te quiere por sentido común y si analizamos la situación a mí me dicen que por qué no creo porque a veces es que es lindo ser un borreguito que te digan padre hijo espíritu santo pero padre que es es un misterio pero cree o sea ni ellos saben lo que pero cree entonces es un misterio es un misterio y ahí se cierran y así no es yo pido algún día lo entenderé el día que me muera lo entenderé ahorita no lo entiendo y ahorita me revelo entonces pero lo he buscado he sido he ido a Chalas o Rosacruz en Jari Krishna he sido hasta Santero en Puerto Rico te lo juro voy a todo lado porque busco respuestas como si he sido seis años de angélico he hecho escuelas dominicales no la encontré me retiré te faltó el culto a la virgen de la puerta que es la virgen de las travestis pero sí pero te digo una cosa yo no creo en la misa pero le hago su misa a mi mamá me siento así será pues un loco las contradicciones que tenemos sí pero por tradición pero no porque crea y porque donde esté mi mamá estará feliz porque le hago su misa y respeto es para que vean que respeto y voy a la misa de mis hermanos y voy a la misa de mis tías y cumplo esa palabra cumplo o sea por compromiso se murió mi prima pero tengo que ir a cumplir o sea o cuando las mujeres te presentan usted dice mi marido mi compromiso o sea está por compromiso pero mi segundo compromiso pero mi fauna mi fauna pero es maravillosa es esta cosa tan limeña que tenemos que nunca subimos que hacemos las cosas por gusto sino por compromiso porque tenemos que pero decirle a tu pareja mi compromiso o sea está por compromiso no analizamos el sentido y la palabra del castellano por dios bueno es que a veces es mucho más llevadero hacer las cosas sin analizarlas ¿no? ¿cómo votar por el PPS siendo gay o cosas por el estilo? a veces he pensado tanto que yo digo ¿sabes qué? mejor no 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 profundizo porque si no la vida es tan terrible que mejor nos suicidamos todos a veces hay que poner ciertos escudos o cosas para para no no ver la realidad la realidad es terrible la realidad de mi historia por ejemplo en la miniserie no se reflejó en nada la realidad supera mil veces la ficción y te lo y cuando cuando dije que era gay pero Juan Carlos acá han venido a llorar se han tirado al piso cuando se hacen revelaciones ay no le dije porque si uno verdaderamente profundiza o filosofa o lea sartre o cosas por el estilo el vómito o por la vida nos vamos todos en puntitas y nos suicidamos no soy tan pesimista pero veo lo bonito de la vida claro pero además sí que cortar este ruido tan dramático como el ser o sea no estás enfermo no te vas a morir no te va a pasar absolutamente nada en el mejor de los casos te vas a divertir mucho más que varios heterosexuales en orgías con 50 personas pero no estuve la pregunta fue si participaste no si viste y por experiencia eran los 70 era la moda pero por experiencia en el 2012 he de decir que si es posible una orgía con 50 personas los que tengan base 4 o base 5 que han vivido en Estados Unidos en los 70 se declararon los Continental Bars en Nueva York el Miami Club en Coral Gables en Coral Way quedaba y ahí fue donde fui por hueleguizo y de repente el último era el game room era así redondo como esa mesa de diámetro como de 20 metros luz y todos ahí arriba eran manos parecía una bola de lombrices eran manos por aquí como el chiste ese de no organicémonos organicémonos igualito y yo dime señora dime cucufata dime lo que sea en una esquina así ay esa es la única parte que no te creo pero yo no bueno tú serás pero yo tengo que ver a mi pareja tengo que ver mi morbo es alucinante a veces una foto con un calzoncillo mojado pues más que verlo calato pero es mi es mi morbo le preguntaremos en el próximo programa agarrar salimos en los 70 los glory halls que metían en un hueco en los glory halls claro y te digo que ese es ay pero no ver a la pareja no tocarla no sentirla no olerla por dios y luego ay hablando de olerla un día me tocó una pareja que se bañó en unas este en unos aceites de coco de fresa que asco parecía que me estaba acosando con un milkshake por dios que asco no para mi el sexo es animal somos animales hay que bajar a la tierra y yo tengo que verlo pero estar metido entre 50 ya saben que si agarrar por aquí agarrar por allá me compro un dildo pues no jodas no yo tengo que verlo mi morbo es así yo eso sí soy bien morbo me encanta me encanta la porno y esa cosa me encanta entrar a mi gay tube y a mi porno tube pero es que porque somos animales a nuestro lado ay hay muchos que no que qué horror yo no yo soy bien franco tenemos una imposición de lo políticamente correcto entonces tenemos que decir que no consumimos drogas que no vemos porno que no tiramos que no nos fajeamos etcétera mi papá apenas se enteró que en Dinamarca fue el primer país que dio la pornografía agarramos maletas y salimos volando a Dinamarca con escala en Berlín hicimos este porque en esa época esa época era alucinante y fuimos a y vi pornos y hoy no es la única vez que los he visto en vivo porque yo todavía sigo el único americano virgen te tengo que llevar un par de lugarcitos que he conocido recientemente por acá soy una mujer casada vamos con Alfredo no yo soy en eso soy bien 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 señora no puedo yo vivo feliz con mi pareja mi morbo con mi pareja y no le niego que si pasa algo pues los ojos se van no somos somos de carne y huesa efectivamente como alguien que tenemos ya al frente haciéndonos trescientas el tiempo y que se está dando vueltas se está chidiendo creo que le tendremos que avisar a la esposa de Oscar Soto bueno es que es castrense y alemán o sea que que mío mía tiene un letrón que dice Deutschland Deutschland y varales pero es de lo más divertido no sabes es el tipo más buena onda que hay acá en la mula no pero pero hay que reconocerlo que la labor de él es ponernos en la tierra porque nosotros acá seguimos contando anécdotas y nos pueden nos quedamos hasta las tres de la mañana en pijama termina en un pijama party bueno queridos ahora sí muchas gracias por acompañarnos en esta edición ok podemos seguir dejando de hoja ven para acá pero que vivo que él dice mientras mientras hablen de mi señora hace un rato que no tengo que corte pero por qué no viene es lo que yo me pregunto porque el crochet no lo deja está tejiendo ahí en la mesera bueno entonces muchas gracias por habernos acompañado en esta edición además se han dado cuenta de ese exótico privilegio que tenemos los gays de orgías en saunas con 50 personas orgías que solamente Juan Carlos ve de lejos porque como señora casada no puede participar pero díganme qué heterosexual tiene ese tipo de privilegios y cosas tan ahí deben haber mucho lo que pasa es que no tienen los cojinetes para salir al aire si algo me molesta es la hipocresía un beso a todos los quiero mucho y como dicen los suizos un feed de lo quejo hasta luego muchas gracias esto ha sido conducta impropia yo soy yo infante si desean ver las ediciones anteriores de este programa pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe y conmigo será hasta el próximo martes a las 10 de la noche acá en conducta impropia buenas noches buenas noches chau 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 ¡Suscríbete al canal!